Una semana más en GastroNavarra les llevamos hasta sus casas una receta con nuestro compañero Nacho Gomara de Verduarte. Nacho, y esta semana con un auténtico tesoro de la naturaleza. Una pasada, una maravilla. No sé si disfrutamos más cogiéndolas, comiéndolas o hoy cocinándolas. Yo ya estoy disfrutando solo viéndolas, Nacho. Vamos a ir viéndolas poco a poco porque a mí ya se me está haciendo la boca agua y esta es la que yo más fácil le he reconocido, el hongo. El hongo y es la que la gente se tira a las tiendas a partir de mañana a comprar a todo el mundo hongos que en principio todo el mundo sabe bien cocinar un hongo porque se puede hacer de todas las formas y no le vamos a dar mucha cancha. Vamos a elegir la que tú… Porque tenemos mucha más variedad. Tenemos mucha más variedad y vamos a utilizar la que más te guste. La que más me gusta. A ver, pues vamos a ir viéndolas poco a poco. Esta, Nacho. Esta seta es la típica que tenemos en las tiendas durante todo el año, pero esta es salvaje. Es una seta de cardo cogida en la bardera de la ribera. Una seta ribera. Para mí, una de las mejores y más finas que tenemos aquí. Por aquí tenemos una macrolepíota que no es muy conocida, pero cuando vas a coger hongos están estos bichos. ¿Problema con la macrolepíota? Nunca coger así, a no ser que las conozcas o estén al lado, porque te puedes confundir con una que es muy venerosa. Esta prehistórica, lengua de vaca. Le hemos cogido esta súper madura y había hecho su función en el monte de reproducirse y demás, y le hemos traído para aquí. Sí, porque hacemos caldo también con esta seta, pero esta seta por dentro es súper jugosa y demás. Se llama lengua de vaca porque, mira, tiene las celdillas como las lenguas de las vacas. Sí, sí. Aquí, estos también los reconozco. Champiñones. Champiñones los podemos encontrar en esta tienda, pero estos están cogidos en un prado en la orzama, que están brutales. Yo les limpiaría. ¿Por qué? Porque los cojo donde están las vaquitas y puede pasar la vaca por encima y hacer pipí. Yo les quitaría esto y poco más. Por aquí tenemos trompetas de la muerte. Estas ya salen a más altura. A partir de mil metros podemos encontrar en nuestros montes navarros trompetas. Si hay un quemado, del año pasado que se ha quemado un trocito de monte, suelen salir mogollón, en manchas gigantes. Interesante de esto, cuando las secas, les salen todos sus aromas. Y mira cómo huele esto. Qué pasada. Es como queso, Nacho. Es un aroma a queso. Estas están secas del año pasado. Se quedan en la mitad, pero es que huelen a queso, a levaduras, a cueros. Sí, huele. Qué brutalidad, ¿eh? Una pasada. Con esta suelo hacer salsa de un año para otro. Estas las voy a guardar para el año que viene. ¿Qué tenemos por aquí? Angulas. Muy fácil de reconocer. O sea, esto sale en manchas gigantes y cuando ves una mancha, a casa, cuando vas paseando con ella. De arriba difícil estar de reconocer, pero una vez vemos el amarillo este ya las podemos ver fácil. Y son súper limpias. Ya ves que tiene una textura como chubasquera. Solo quitar la puntita así para la tierra y no haría falta nada más. Muy bien. ¿Estas pequeñitas, Nacho? Estas pequeñitas salen en los senderos de los seteros. Muy fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque la coges, intentas darle una vueltita. Si no rompen, son senderuelas. Hay una muy parecida, pero si le das, giras. Y rompe, la dejamos. Es verdad, esta no se rompe. No hay manera. Por eso, senderuelas. Níscalo. A ver, los níscalos. Qué pintón, ¿eh? Naranja. Nuda pinta. Interesante de los níscalos. Es la única seta que ha salido en los últimos diez años en el Moncayo. Es de las últimas setas que salen en la temporada. Estas son de las primeras níscalos que han salido de esta temporada. Pero en noviembre, a mitades de noviembre, seguiremos cogiendo níscalos. Cuando hiele, seguiremos cogiendo níscalos. Interesante de esto. Es muy, en Cataluña, es muy, muy apreciada. Aquí no tanto, pero para mí es brutal. Y de hecho, yo creo que vamos a hacer la receta con esta. Hombre, a mí me la has vendido como para hacer hoy esta, para aprender a hacerla y así tener una larga temporada de cocina. Tú también me has dicho que de estas es de las que más has cogido. De las que más me gustan, sí. Yendo hacia Vitoria. Así es, eso es, de esa forma también. Pues en Moncayo es de las únicas que hemos disfrutado los últimos diez años y ahí me encanta ir a coger níscalos porque salen a millón. Así que aquí tenemos una gran variedad de fruto, un tesoro de la naturaleza, navarro, que vamos a cocinar con nuestro aceite también navarro. Eso es, vamos a cocinar con nuestro aceite navarro de opulsante. Así que cuando quieras, Nacho, nos ponemos manos a la obra. Pues voy a sacar la bandeja de preparado. Voy a hacer una ensaladita templada con níscalos picantes. Casi nada. Ensalada templada. Le vamos a meter el último tomate. Este tomate ya en esta temporada ya se ha embebido del frío, está un poco arenoso y así, pero vale para cocinar. De hecho, lo vamos a utilizar para hacer una ensalada. Lo voy a freír un poquito, con un poquito de ajo. Porque ya los tomates también se nos están acabando, ¿eh, Nacho? Se nos están acabando. Es el último tomate de la mata este. Lo cortamos, dados gordos, voy a hacer. Primero voy a tirar el ajo. Vamos a freír el ajo. Lo voy a hacer todo como si estuviera en casa con un amigo tomando una botella de vino. Para que podamos en nuestras casas también cocinar en cualquier momento esta receta. Para que podáis disfrutar de unos buenos ravellones en vuestra casa, igual mucho ajo. No quiero que haya tanto ajo. Es mi receta. Y vamos a freír el ajo bien de, con nuestro aceite navarro. Bien de. Con el aceite dejamos que se haga el ajo. Oro líquido. Unos trompos buenos de tomate. Para ensalada podría seguir valiendo este tomate. Pero para esta receta va a estar, porque el otro tomate de la mata siempre tiene una acidez que a mí me apasiona. Más elegante, más larga. Está bien otra forma de comer el tomate, que llevamos toda la temporada comiendo esos tomates en ensalada, que tampoco necesitaban nada más, pero le damos otra vuelta. Lo que sí pierde este tomate es en la boca la sensualidad que tiene el tomate en agosto y demás. Y así queda un poquito más agrinoso, como si fuera una manzana reineta. Ahorita por una cuchara. Hemos dicho que iba a ser picante la receta. Así que una cayena, sin miedo, para adentro. ¿Y eso lo cortamos en...? En cuatro, como queráis. Lo voy a hacer muy rural y tosco, porque va a ser una ensaladita. Solo quiero matar para que sea digesto y que no sea indigesto y ya, porque hay que cocinar un poquito el ravellón. Es una seta que no se puede comer cruda. Pero sí que quiero que mantenga la energía de la seta. Todos los aromas que trae de la tierra. Muy poquito. Lo voy a acariciar un poquito con el aceite. Mira cómo huele. Ya huele, sí. Podríamos echar alguna hierbita. De hecho, le voy a poner un poquito de pimienta. Pimienta un poquito. Le voy a poner un poquito de sal. Un poquito de pimentón, para que cuando sepa picante, lo asuciemos al color del pimentón también. Y así ya voy a apagar. ¿La apagamos ya? Muy poquitico. Ha sido muy poco. Eso es. Por aquí. ¿La repitamos esto? Sí. No, voy a limpiar ahí la endivia. Unas hojitas de endivia. Ya habéis visto que lo voy a hacer muy rural. Como si fuéramos de pueblo. Tengo aquí otra roja. Decíos que estas endivias llevan aquí, en el restaurante, como 15-20 días. No se ponen malas. ¿Por qué? Porque han estado sin luz, bien guardadas. Las he guardado con un trapito. Lo que están es creciendo. Las cogí pequeñitas y lo que hacen es crecer. Y la verdad que probadísimas. Probadísimas y están espectaculares. Enhorabuena, Jerónimo. Enhorabuena. Entonces, ahora. Qué grandes son las verduras. Y ahora, mira qué pinta tiene esto todo. Esto lo ponemos encima. Pensad en el picante, en el robellón, en nuestro super aceite. Madre mía. No existía esta receta. Qué pinta. Inédito para Canal Navarra. El tomate. Y cómo huele. Qué pasada. Madre mía. Qué pinta. Qué grandes son nuestros montes. Y hecho con todo producto navarro. Verdura, todo salido de la tierra, nuestro aceite. Es que no nos hace falta nada, Nacho. No nos hace falta nada más. No nos hace falta salir de las fronteras del reino. Con el ajito, así templado. Le pondría unas lasquitas de... Le voy a poner las puntas de esta endibia, que ya ha llegado a su fin. Le voy a darle un toque de verdor. Un poquito de sal. Terminaríamos con aceite fresco, porque... Esto es picante, que me encanta. El ecológico que tiene un punto picante. Buah, que me encanta. Un poquito de sal. Un golpe de pimentón por el olor. Al rededor, para que... La asunciemos a lo que estamos comiendo. Menuda pinta y menudo olor. Pues ya te digo, porque aquí tenemos una ensalada templada de endibias, robellón y nuestro último tomate de navarra. Porque tra, 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 tra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!